En Jerusalén, la liturgia de este primer día del nuevo año en la Solemnidad de María, Madre de Dios y de la Jornada Mundial de la Paz, se celebró en la Concatedral del Patriarcado Latino. Junto a Pierre Batista Pizzabal, la Patriarca Latino de Jerusalén, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, autoridades religiosas y representantes de las distintas comunidades presentes en Tierra Santa. En su homilía, el Patriarca subrayó, hoy hemos llegado al inicio de un nuevo año y en nuestro corazón se despiertan sentimientos y pensamientos que se han acumulado en el último año. Me refiero al cansancio y a la inestabilidad que nos ha transmitido la pandemia. Debemos reconocer, sin embargo, que también hemos visto mucha solidaridad en el mundo y entre nosotros. Además, hemos tenido un hermoso momento de Iglesia en el Santuario de Derrafat, con la apertura del sínodo promovido por el Papa Francisco, quien a su vez visitó nuestra Iglesia en Chipre y nos dejó valiosas indicaciones para nuestra vida iglesial. En palabras del Patriarca, la expresión de un gran deseo. Me gustaría mucho que el 2022 fuera un año de reanudación de la vida de la Iglesia. En este periodo en el que los peregrinos no pueden venir, podemos organizar peregrinaciones para encontrarnos con la humanidad de Jesús en nuestra tierra y en nuestros santos lugares y tener hermosas y fuertes experiencias de fe. Este año estamos invitados a fortalecer los lazos de comunión entre nosotros. Al final, también una invitación a todos. Invoquemos la intercesión de la Madre de Dios y su mirada maternal sobre nuestra Iglesia de Tierra Santa. Que ella, que dio a luz al Hijo de Dios aquí, también traiga a luz a nuestras familias, a nuestras comunidades religiosas y a toda nuestra Iglesia en Jerusalén. Tras la celebración eucarística, buen momento para intercambiar felicitaciones. Debemos, a pesar de todo, pensar que todo es posible, porque con el Señor todo es posible. Es un kairos, es decir, un don de la providencia que nos enseña muchas cosas, porque hemos aprendido muchas cosas. Debemos mirar al futuro conscientes de los problemas, pero también con la esperanza y la certeza de que volveremos a la vida normal, que los santuarios volverán a abrirse y que podremos seguir viviendo plenamente como comunidad. Mi deseo desde aquí, desde Jerusalén, desde la Madre Iglesia, es que en este día en que celebramos la divina maternidad de María, todos aprendamos, percibamos el amor a los hijos, el don de la maternidad, el don de María como fuente de gracia y plenitud para todos. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, comenzó la jornada a primera hora con la celebración de la Eucaristía en el Santo Sepulcro. En palabras del custodio, una celebración imprescindible, con la bendición tan querida por San Francisco. La fiesta, la solenidad de la Madre de Dios, que fue definida dogmáticamente por el Concilio de Éfeso, es una fiesta que tiene su fundamento en la Palabra de Dios, precisamente en ese pasaje que leemos como segunda lectura en el que San Pablo dice a los Gálatas, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Cuando decimos que María es la Madre de Dios, estamos diciendo que Jesús, el Hijo de María, es realmente el Hijo de Dios. En cuanto a la bendición, era el pasaje de la primera lectura, tomado del Libro de los Números, y era la bendición que el sumo sacerdote daba una vez al año, en el día de la expiación para bendecir al pueblo, para garantizarle al pueblo la cercanía de Dios, su bondad. Y esta bendición agradaba particularmente San Francisco, porque contiene palabras clave. La primera del año, esta bendición, diría que es el mejor deseo que se puede pedir, y es el deseo que Dios mismo nos da a cada uno de nosotros, a nuestras comunidades, al mundo entero. E incluso el mundo que hoy todavía tiene miedo y angustia por la pandemia, debe saber que Dios nos está protegiendo, que Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Incluso en un mundo donde hay conflictos y tensiones, globalmente, localmente, en las familias, necesitamos saber que en Jesucristo también encontramos la paz. Hay conflictos y tensiones a nivel global, a nivel local, en las familias, debemos saber que en Jesucristo también encontramos la paz.